Y la medida de fuerza que confrontan los trabajadores del Poder Judicial está afectando más de 3.000 procesos que en la actualidad se realizan, afirmó el Secretario de Defensa de los Trabajadores Judiciales, Walter Guamán, que anunció la radicalización de la medida de fuerza en los próximos días. Por ejemplo, el día de mañana vamos a radicalizar. Solamente van a ingresar en lo penal, reos en cárcel, ya no otros aspectos. Los compañeros que están en el martillo van a también estar en el plantón, porque no es posible que en otras cortes, como están ahí radicalizando, se estén en sangre, se están clasificando, aquí en el Cusco no estamos en lo mismo. Vamos a hacer eso. Ante la desidia, ante el repudio del señor presidente Ollanta, este señor ha invitado al doctor Ticona a un diálogo para el día lunes. Sin embargo, ha traicionado, no se ha presentado, mucho menos se ha enviado a su ministro de Economía. Y como ustedes comprenderán a nivel nacional, el señor ministro de Economía, el que tiene el dinero, ha dicho, no va a haber ningún tipo de incrementos para ningún sector. El señor, se cree el dueño del dinero del señor, no es posible. Entonces el pueblo tiene que estar en contra de esas situaciones, porque el señor es un empleado público también, tal como nosotros. ¿Qué cantidad de procesos se están afectando en esta corte, por ejemplo? Alrededor de 3.000 o 4.000 procesos están siendo paralizados, pero respecto a lo que es civil, en lo penal se está trabajando, en su mayoría siempre que regoce en cárcel, procesos de trascendencia importante, o rego que está, en todo caso, procesos que ya están en sentencia. Algo que es importante que nos refería Walter Guamán es precisamente que ellos no solamente están haciendo una demanda por mejoras salariales, están demandando también al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Economía y Finanzas, al propio gobierno, que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, es decir, que tengan todos los elementos para impartir o para administrar de mejor forma la justicia.